Mucho amor y mucha alegría Y es así, vamos a hacer un número que él hizo bien famoso Y lo vamos a hacer con mucho feo en el corazón de ustedes ¿Qué dice? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡One, two! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡No se venga nadie!